Tenemos el problema entonces de que hay que gestionar el error que se está produciendo. Vamos a volver atrás y pensar en cómo se produjo este error. Tenemos un programa que vemos que desde varios sitios se llama BuscanWeb y aquí se produce un error. Una de las problemáticas más importantes a las que nos enfrentamos cuando gestionamos errores en cualquier lenguaje de programación es que no es fácil identificar el sitio, o no siempre es fácil identificar el sitio en el que gestionar ese error, porque el error fijaos que se está produciendo aquí, pero ¿dónde puedo gestionar ese error? Aquí de hecho a este método le estoy llamando desde sitios distintos. A lo mejor resulta que este error lo tengo que gestionar de una forma si se produce en este punto y lo tengo que gestionar de otra forma si se produce en este. Y de hecho aquí es así, porque es distinto que tengo un error cuando busco los equipos por primera vez a que tengo un error cuando estoy buscando los grados de cada ciudad. De hecho tengo 20 equipos, a lo mejor resulta que de los 20 hay algunos que sí se encuentran y que de esos puedo sacar los grados y otros que no se encuentran y de esos no puedo. Vale, entonces con cada error tenemos que decidir dónde lo gestionamos. ¿Qué mecanismo nos va a suministrar Java? Cuando se lanza un error, de hecho la palabra clave que se utiliza para lanzar un error cuando lo queremos lanzar explícitamente, en este caso lo está lanzando el método al que llamamos con lo cual no lo tenemos que lanzar explícitamente, pero también lo podemos hacer de forma explícita. La palabra que se utiliza es throw. Throw es una metáfora del béisbol y de otros juegos de pelota. En el que tú hay una pelota que se genera aquí, vamos a imaginarnos que esta pelota es el error que se lanza. Se lanza un punto posterior, posterior quiero decir temporalmente hablando, que es realmente un punto previo en el sentido de la ejecución de código, desde donde me llamó este método, ahí es donde yo le lanzo la pelota. Le lanzo el problema, vamos a decirlo así. Yo tengo aquí un problema, se lo lanzo a quien me llamó. Este de quien me llamó tiene este problema y ahora puede hacer algo con él o no hacer nada con él y si no hace nada con él, de nuevo se relanza a quien le llamó a él. O sea, el problema se va lanzando hasta que como vimos se llega al main y si llega al main se corta el programa y se para la ejecución. Pero nosotros podemos decidir, antes de que llegue al main, podemos decidir cuál es el punto adecuado en el que ese error se puede gestionar. Es decir, nosotros vamos a tener la elección de decir, puedo gestionar este error aquí, o lo puedo gestionar aquí, o lo puedo gestionar aquí, o incluso puedo llegar hasta el main y gestionarlo en el main, o puedo no gestionarlo en ningún sitio como estábamos haciendo ahora. No es deseable no gestionar errores en ningún sitio, porque no es deseable que ocurra un error, que el usuario de repente le desaparezca la pantalla y que no sepa que ha pasado. Entonces pensemos ahora, en este error particular, cuál es el punto de toda esta serie de llamadas, cuál es el punto en el que mejor puedo gestionarlo. Si el error ocurre porque no he encontrado una web, pues obviamente aquí no lo puedo gestionar, porque ¿qué voy a hacer? Como antes decíamos, puedo devolver null, pero ese null no está solucionando el error, porque entonces el error lo tendrá este. Bien, entonces realmente aquí no podemos gestionar este error. Ni aquí, porque si yo veo una ciudad que no existe, que es nula, y por tanto no tengo grados que sacar, pues poco puedo solucionar. Entonces voy a visualizar equipo. ¿Aquí puedo gestionar este error? Pues tampoco, porque no hay equipo que pueda visualizar si no hay tal ciudad, no hay tal web y por tanto no he encontrado sus grados. O sí, porque si no hay grados puedo visualizar el equipo, pero sin grados de ciudad. Veis que esto también es un poco relativo, depende de cómo quieras construir el programa. Imaginaos que he decidido, mira, sí, si el equipo no tiene ciudad correspondiente y por tanto no tiene grados, visualizo solo el equipo, pero lo visualizo sin sus grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces esta cadena completa que hemos visto antes no se produce. Aquí paramos la cadena. O sea, esta cadena de roturas que hacía el lanzamiento, se lanza y se relanza una excepción, la paramos aquí. Y como buen símil béisbolístico, si aquí se hizo un throw, lo que vamos a hacer aquí es un catch. Vamos a agarrar el error, esto se llama atrapar el error en terminología informática, y vamos a evitar que ese error se siga propagando hacia atrás. De manera que aquí se restaura el flujo normal de ejecución del programa. Esto es lo que vamos a hacer entonces en el código. Vamos entonces a nuestra pantalla de compilación. Voy a quitar este trabajo de null que hice en el vídeo anterior. Voy a mantener el null pointer tal y como ocurre aquí, que ocurre en este for por primera vez. Si la página web no se encuentra. Entonces nos vamos al punto del for. Siguiendo esta excepción, lo tenemos por aquí. Si sigo esta cadena de llamadas, letrado secidad. Voy a volver a ejecutar con el null original, que es que no lo tenía. Vale, ahora que ya he ejecutado con el null original, fijaos que ahí estoy. Estoy dentro de un for que llama visualizar equipo. Y dentro de visualizar equipo, he llamado letrado secidad. Vale. Decíamos entonces que definamos la siguiente solución. Mi manera de gestionar el error, si se produce, es que en lugar de visualizar el equipo con su nombre y con la temperatura. Obviamente no voy a poder visualizar la temperatura porque no me la va a poder devolver. Es lo que decíamos, que cuando hay un error no te pueden devolver una información o en todo caso te devuelven un código de error. Vamos a decidir entonces, y yo os digo que esto es arbitrario, esto depende del programador cuando programa esto, decide en qué punto se puede gestionar el error. Decido que aquí es el punto en el que se puede gestionar el error. Que digamos es de acceso a web incorrecta o a web no existente o lo que sea. Vale. ¿Cómo se hace esta gestión? Bueno, pues se hace, como os he dicho, con un catch. Se pone una primera palabra clave que es strike, una llave, y se integra dentro de la llave. Y al final se pone un catch. Voy a poner otra llave también. Y tabulo esto. Dentro de la llave se integra todo el código que puede generar el error. ¿Vale? Obviamente esta es la línea más importante. Pero como esta línea va después del error, también la voy a incluir porque lo que voy a hacer es este tratamiento es diferente si hay error que si no lo hay. ¿De acuerdo? Entonces esta línea es la que genera el error. Esta línea estoy obligado a incluirla en el try. Porque ¿qué va a hacer el try? El try tiene un poco este significado. Intenta todo este código. Si lo consigues ejecutar, entonces no pasa nada y aquí seguiríamos si no hay error. Si sí hay error, se viene aquí. O sea, esta rotura de control que decíamos antes, el flujo de ejecución, lo que hace es atraparse en el catch. El catch hay que ponerle aquí un parámetro, que ahora que ya entendemos cómo funciona el try catch, ya lo puedo poner, que es el tipo de excepción que estoy recibiendo, que estoy atrapando. Esto no es exactamente igual, pero funciona como si fuera un paso de parámetros. Digamos que yo aquí tengo un parámetro, que es el error que se produce, y lo que hago aquí es atrapar ese parámetro. Entonces a ese parámetro le doy nombre, y este nombre que es e, que se puede llamar de cualquier forma, ¿vale? Aquí simplemente le puedo llamar ex o i. Es un nombre de cualquiera. Esto es como si fuera una lista de parámetros. Esto es una lista de parámetros que lo que hace es decir, atrápame. Si hay cualquier excepción a la que voy a llamar ext de este tipo, esa es la tipificación, que como sabéis en Java es súper obligatoria, entonces venme aquí. O sea, se va a ejecutar el código del catch solo si ocurre un error, ¿dónde? En cualquiera de estas líneas, y si ese error es de este tipo. Si no ocurre un error, o ocurre un error de otro tipo, este catch no se ejecuta. Estas líneas solo se ejecutan cuando se produce un error null pointer exception, dentro del código del try. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hemos hecho aquí? Porque aquí podemos gestionar el error, podemos responder a él. ¿Qué hago? ¿Mi misión cuál es? Mi misión es visualizar esto. Bueno, pues si ocurre un error, en su lugar visualizo el equipo, y si queréis pongo un mensaje de no se ha encontrado temperatura. ¿Cuál es la buena noticia? Tanto ocurre el error y se ejecute el catch, como no ocurre el error y se ejecute el try, se va a seguir, ahora ya sí, el flujo de ejecución convencional. Es decir, el catch recupera la ejecución secuencial habitual. La producción del error, lo que sería el throw, corta el flujo de ejecución habitual, el throw de aquí corta el flujo de ejecución, el catch devuelve, restaura el flujo de ejecución. De manera que a partir de este punto, si queréis la coñada aquí al comentario, seguimos aquí si no hay error y también si hay error. O sea, a partir de este punto, si hubiera código, en este caso no lo voy a necesitar, pero si hubiera código después de esta cierre de llaves, o sea, después de toda la estructura try-catch, que, atención, la podemos añadir donde queramos, en cualquier punto de mi código yo puedo añadir un try-catch, ¿qué haré? Buscar los puntos críticos que se suelen denominar, que son los puntos en los cuales se puede producir algún error, englobar esos puntos críticos en una estructura try-catch, de manera que me aseguro que después de esa estructura, el flujo de control sigue en ejecución. ¿Y esto qué ventaja tiene en este caso? Esta ventaja tiene en este caso es que el for que me llamó, este, va a intentar visualizar el primer equipo y, tenga o no temperatura, va a seguir intentando visualizar el segundo, va a seguir intentando visualizar el tercero, ¿veis? Pues el error nunca va a llegar a este for. O sea, el corte de control se va a detener antes, se va a detener aquí, en esta rutina. De manera que el for tranquilamente va a ejecutar sus 20 pasos, sus 20 ejecuciones. Y finalmente sacará el visualice equipo, pues una cosa u otra, dependiendo de lo que ocurra en cada caso. Vamos entonces a probar ya esto. Y esto por fin tiene otra pinta. Veis que efectivamente en consola se están buscando las 20 webs, algunas de ellas, unas cuantas, de hecho, la mayoría no tienen ciudad asociada, no hay un levante.html, no hay un realmadrid.html, pero sí hay un Barcelona.html, un Huesca.html, un Eibar.html, ¿veis? En todas estas ciudades se ha encontrado la temperatura y se ha visualizado en las correspondientes equipos que no coinciden en nombre con su ciudad, la temperatura no se ha encontrado y no se ha visualizado. Fijaos que nos hemos recuperado del error y ese es el objetivo fundamental de la gestión de excepciones en Java. En Java se pueden producir errores en cualquier punto y nuestro objetivo como programadores es identificar en qué punto tenemos que responder a ese error, gestionar ese error y recuperarnos de él. ¿Dónde se hace este try-catch? ¿Dónde se hace esta gestión de error? En cada caso, en un sitio distinto. Depende de dónde seamos capaces de responder al error que se ha producido. En este caso, ya veis que podemos elegir aquí. ¿Por qué? Porque hemos decidido que no es mala que cumplimos con nuestra misión si visualizamos esto. Un mensaje si hay temperatura y otro mensaje si no hay temperatura. Obviamente, si me dices, no, no, es que tu función no se ha acabado, si no encuentras temperatura y tienes que buscarla de otra manera, pues entonces tendríamos que irnos a otro punto e intentar buscarla de otra manera. ¿Lo veis? Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede reintentar, se puede buscar por otra web, se puede dar una temperatura por omisión cuando no haya temperatura. Se puede tener un histórico y recuperar el histórico. Hay mil cosas que se podrían hacer aquí, pero vamos a quedarnos en la parte más esencial para entender el concepto. Aquí me recupero el error simplemente sacando un mensaje distinto. En otros casos, recuperarse el error, dentro de este catch podríais hacer cualquier otra cosa. Aquí podrías intentar acceder a otra web. O podrías intentar coger el error de un histórico. ¿De acuerdo? Lo que llamamos recuperarnos del error realmente es cualquier cosa que se nos ocurra con la cual podamos cumplir nuestro trabajo. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Visualizar el equipo. Con o sin temperatura. Bueno, pues aquí estoy cumpliendo con mi trabajo. Estoy visualizando el equipo sin temperatura. Lo estoy visualizando aquí con temperatura y aquí sin temperatura. Vale, fijaos que esto es muy potente porque nos va a permitir gestionar el error independientemente o diferenciando el sitio en el que se produce del sitio en el que se gestiona. El error se produce aquí, pero lo gestiono aquí. Y esto es importante porque, como hemos comentado en algún momento anterior, esta rutina, yo no sé en cada momento desde dónde la voy a estar llamando. Imaginaos que donde falla es en la búsqueda inicial de equipos. ¿Esta rutina puede saber que lo que tiene que hacer es visualizar un equipo sin temperatura? No. Esta rutina no tiene ni idea de quién le ha llamado. Y en función de quién le ha llamado, la gestión es distinta. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Voy a, de hecho, simularlo desconectándome de la Wi-Fi. ¿Vale? Desconecto mi ordenador de Wi-Fi. Ahí estamos, sin Wi-Fi. Y ahora voy a volver a ejecutar el código. ¿Veis? Ahora me da otro error. ¿Y dónde me da ese error? Pues aquí, de nuevo, en Busca en Web, ese error se propaga a sacar tiempo en CIDADES de primera, que es, de hecho, la primera llamada. Acordaos aquí, esta es la primera llamada que hemos hecho. ¿Vale? O sea, casi, casi al empezar el main. Y, por supuesto, esto lo llamo el main. O sea, el main llama a esta rutina. Lo primero que hace esa rutina es buscar en la web los 20 equipos y eso ya no lo hace porque no estamos con conexión. Fijaos que este error es igual que el otro, pero su gestión es muy distinta. Malamente voy a sacar 20 equipos con temperaturas o sin ellas si ni siquiera soy capaz de encontrar los 20 equipos. Entonces, ¿cuál es mi manera de recuperarme aquí? Bueno, pues probablemente mi manera de recuperarme sea en este punto, como os decía antes, siempre hay que intentar gestionar los errores. En este punto, a lo mejor, lo que tengo que hacer es hacer el try-catch aquí. Todo este código lo meto en el try. Hago mi catch. De null pointer exception. Como os digo, el nombre que ponéis aquí es el que queráis. Es un nombre de parámetro. Y aquí mi gestión de errores es simplemente visualizarla, informar al usuario. Aquí no puedo hacer milagros. Si no tengo 20 ciudades o 20 equipos, difícilmente podré listarlos. Pues no se ha podido establecer conexión. Con lo cual, mi gestión de error, y es una gestión, ya no es que cortas el programa y sale la consola con esta roja. Mi gestión, bueno, pues es pobre, pero es gestión. Estoy informando al usuario a través de la consola. Bueno, ya veremos que esto se puede hacer mejor haciéndolo con ventanas y tal. Pero estoy informando al usuario, de momento por consola, luego lo haremos por ventanas, que no se ha podido establecer conexión con el listado de equipos. El objetivo siempre es evitar que el error de ejecución nos llegue hasta el main y nos corte el programa. Aunque sea en el main, muchos programadores, de hecho, hacen una última gestión de excepción que ocurra a nivel de main, que lo podéis hacer perfectamente aquí. Vale, como hemos dicho, en una jerarquía de excepciones, si queréis atrapar cualquier error del mundo mundial, pues pones excepción. ¿Qué hace esto? Atraparte cualquier excepción, sea la que sea que estés heredando de la jerarquía de excepciones. Y aquí sacas un mensaje, pues por ejemplo, de error desconocido en programa. Que no es tan desconocido porque será obviamente este. ¿Vale? De hecho, lo que hace Java realmente es esto. Lo que hace Java, bueno, lo que hace Eclipse, más bien, es cuando el main se corta, lo que hace es sacar información de la excepción que se ha producido. Y toda esa información que estabais viendo abajo, no es más que un PrintStackTrace sobre el objeto de error. ¿Qué es PrintStackTrace? Es, vuélcame a la consola la información del error, que como os decía antes, es un objeto, que se lanza, ¿vale? Cuando el objeto que se lanza se recupera en algún sitio, tú puedes hacer este PrintStackTrace. ¿Y qué es lo que vais a ver? Lo vamos a hacer. Lo que pasa es que para, claro, para hacerlo antes, como lo acabo de arreglar, sacar tiempo en cidades de primera, ahora estaba arreglado, ¿no? Me hacía el try. Y voy a quitar provisionalmente este try-catch que acabo de hacer para arreglar el problema. Luego lo vuelvo a descomentar. Y si ahora vuelvo a ejecutar el código, fijaos que me va a pasar el error. ¿Veis que me ha sacado error desconocido en programa? Y me ha vuelto a sacar esta información. Esto que se mete por medio, no os preocupéis, es que a veces aquí se mezclan, digamos, dos consolas. La consola de error y la consola de salida. Entonces se me está mezclando ahí por medio la consola de salida, que es este error desconocido en programa, que acabo de hacer, que es este mensaje de aquí, con la consola de error, que es la que pone esto. Si saco primero así, al revés, lo voy a hacer al revés. ¿Veis? Primero la consola de salida. O sea, que el Java Eclipse mezcla las dos consolas en una y las diferencia por el color. Por eso lo que está saliendo en rojo es la consola de error y lo que está saliendo en negro es la consola de salida. Son realmente dos consolas. Tú puedes hacer System Out Print LN o puedes hacer System R Print LN y esa es la consola de error. Fijaos que ahora me van a salir las dos cosas en rojo. ¿Veis? Porque Java está mezclando en una única consola, esta que tiene esta pestaña, perdón, Eclipse, está mezclando en una única pestaña las dos consolas de salida que de hecho se podrían diferenciar y se pueden sacar a fichero o visualizar en otro sitio distinto. Pero bueno, no nos liemos con esto. Lo que os quería transmitir es que este Print Stack Trace y esto que hemos visto siempre, que nos ha ocurrido un error en tiempo de ejecución, realmente es lo que está haciendo Java cuando no puede gestionar el error de ninguna manera, que es sacar la información a consola de error de el punto en el que se produjo un error, el error que se ha producido y toda la cadena de llamadas que han ocurrido antes de que ese error se produjera, para informarnos tristemente de que el error no podía ser gestionado. Entonces siempre podríais hacer un Main con un Try Catch tan general como este y este Try Catch os va a atrapar cualquier error, pero obviamente es mejor hacer el tratamiento de error en el punto más cercano al que puedas responderlo. Entonces es mejor en este caso hacerlo aquí, o sea, digamos que cuanto más dentro estés de la cadena de llamadas para gestionar el error, mejor, porque tu programa más puede hacer. Como decíamos antes, si gestionas aquí el error puedo sacar 20 equipos y en cambio si lo gestiono aquí, pues no hago nada, ¿no? Entonces dependiendo de donde se me produzca el error, si ahora por ejemplo vuelvo a conectarme a Wi-Fi, pues el error que se me produce por la parte inferior del gráfico, pues me permite visualizar los equipos, mientras que el error que se me produzca en la parte superior del gráfico, pues simplemente me permitiría sacar el mensaje de que no se ha podido establecer conexión. Voy a ejecutarlo por última vez, si hacemos bien la gestión, pues entonces salen las temperaturas, si no tengo conexión Wi-Fi, lo que saldrá en su lugar es, voy a volverla a ejecutar sin conexión, simplemente el mensaje que nos ha pedido establecer conexión con el listado de equipos.